Para caballos de tres y más años de edad, arrancan los competidores, la largada muy pareja en esta segunda competencia de la tarde, salta el uno Nuti Sierra a tomar el primer lugar, ataca por el centro Brighton Boy, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte externa, el número 7 Cebolla Sunset, en el cuarto el 5 Maple Bear, luego intenta meterse en la pelea el Jemper Fine Fiddle junto al número 9, Bullet City, dejando los últimos lugares al 8 el Monarca, mientras que el 2 Cacta Indar Tañán está en la última colocación, dominando Nuti Sierra, ataca por el centro Brighton Boy, está solamente medio cuerpo, en el tercero Cebolla Sunset, que trata de meterse en la pelea en 21-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto intenta mejorar por la parte de central de la cancha, el número 9, Bullet City, hace la propia número 5, el Jemper Fine Fiddle, desde el fondo intenta mejorar el número 2, Cacta Indar Tañán, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field, dominando el 1, Nuti Sierra ataca por fuera, el Jemper Cebolla Sunset contra el puntero, Cebolla Sunset está pasando a dominar la competencia, aunque se resiste, Nuti Sierra por dentro, Nuti Sierra por la parte de central de la cancha, Cebolla Sunset por la parte externa, dominando el 1, el Jemper Fine Fiddle, Nuti Sierra, insiste Cebolla Sunset, pero tarde de punta a punta, ganó Nuti Sierra, segundo Cebolla Sunset, tercero por el City, cuarto, pero la Gracias. Gracias.